Hola a todos. Hoy un vídeo que merece la pena por su importancia y por la trascendencia que puede tener si esto no va bien. Lo que está sucediendo en Zaporilla y el corte de la luz para todos los generadores que mantienen la seguridad dentro de la central nuclear. Eso es lo que dice Rusia respecto de Ucrania, que Ucrania ha cortado la fuente de alimentación y solamente son dos las fuentes, los generadores de electricidad que están manteniendo la seguridad en Zaporilla. ¿Qué puede significar esto? Esto puede significar que se eleve la temperatura de los reactores y que haya un accidente nuclear. En la retina de todos están las imágenes de Chernóbil y lo que allí sucedió tanto en la zona cero como ese cartel que aparece en la puerta del cine diciendo próximo estreno dentro de 40.000 años. ¿Por qué sucede esto cuando hay un accidente en la central nuclear y no sucede, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki? Pues tiene mucho que ver tanto con las cantidades de material radiactivo como con las emividas de desintegración que puede ser de años, décadas o miles de años. ¿Por qué? Porque no solamente depende de la emivida de desintegración sino también de cómo se dispone el material. En el caso de una central nuclear está justo a nivel de tierra, en el caso de una bomba atómica como las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki a varios kilómetros de altitud. Y las cantidades de material radiactivo también son muy importantes, del orden de 18, 20, 25 kilos los que se utilizaron en las bombas atómicas. Y sin embargo, toneladas, toneladas las que pueden lanzarse en el caso de una central como la Zaporilla. Lo que sucedió en Chernóbil fue una catástrofe a nivel mundial que quedó soterrada. No se habló prácticamente de las consecuencias a nivel global que supuso el accidente de Chernóbil. No quiero ni pensar lo que sucedería si hubiera un accidente nuclear, solo similar en el caso de Zaporilla. Por la cantidad de reactores, por el volumen de material radiactivo que podría ser lanzado directamente a la atmósfera y a la zona cero, zona terrestre, y la afectación que pudiera darse a nivel global. Vamos a ver qué sucede si estos juegos de guerra y esta irresponsabilidad masiva que muestran los gobernantes, a nivel general, se traduce ahora en una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.